Melocotones o duraznos, buenos para la anemia y la gota. junto a los albaricoques, los melocotones o duraznos tienden a ser otras de esas frutas interesantes desde el punto de vista nutritivo y terapéutico, puesto que cuentan con una serie de beneficios y propiedades que son muy destacados para la salud. esto es así porque no solo posee vitaminas y minerales, sino que también cuenta con una cantidad diversa de antioxidantes que los convierten en unas frutas francamente importantes para todos aquellos que desean seguir una alimentación sana y saludable. por este motivo, a continuación llevamos a cabo un especial NL que nos hacemos eco de algunos de los beneficios y propiedades de los melocotones y duraznos. beneficios y propiedades del melocotón o durazno, como te comentamos muy brevemente en las líneas anteriores, una de las características principales de los duraznos, o melocotones, es que poseen vitaminas y minerales. no en vano, entre las vitaminas mas interesantes destacan la provitamina A, la vitamina C, B1, B2 y B6. mientras que en lo que se refiere a los minerales, destacan el potasio, fósforo, calcio, magnesio, azufre, cloro, hierro, cobre y manganeso. como igualmente te indicábamos, los melocotones también cuentan con betacaroteno, un potente antioxidante que, entre otros aspectos, ayuda a prevenir la aparición del cáncer. pero también aporta una cantidad diversa de ácidos, ácido nicotínico, ácido pantoténico, ácido málico y ácido cítrico. por estas características principales, pueden ser ideales en la niñez durante la fase del crecimiento SO, los tejidos y el sistema nervioso en la infancia y en la adolescencia. también ayudan contra los problemas de estreñimiento favoreciendo un correcto tránsito intestinal, y en casos de anemia, gota, o incluso a la hora de prevenir problemas cardiovasculares y degenerativos, ayuda a reducir el colesterol alto.